Uno está acostumbrado a que cuando juega cosas de terror, como Resident Evil, Silent Hill o Amnesia, se predispone a que te quieran asustar. De hecho, si no cumplen con esa premisa, me dio que te sentís estafado, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa en esos juegos donde la propuesta es tranquilidad o simplemente matar cosas sin sentido? Bueno, pasa que te agarran con la guardia baja y te llenan la cara de dedos. Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Al coronel le pegaron las flores. Durante unas llamadas al códex de Raiden, el coronel empieza a adaptar una conducta extraña. A hablar cosas sin sentido. Y hasta romper la cuarta pared. Y pedirle al jugador que apague la consola. Si bien no es la primera vez que Kojima logra hablarle directamente al jugador, algunas de las cosas que te dice el coronel dan miedo. Y más si le agregamos que aparecen imágenes raras en el medio, mientras él juega con su cámara. Luego, por supuesto, todo tiene una explicación, pero por temas de spoiler no lo vamos a mencionar aquí. Max Payne. Laberinto de sangre. Una escena anticonceptiva como poco sucede durante un sueño en el que Max tiene que atravesar un laberinto guiado solo por un rastro de sangre. Mientras se oye el llanto de un bebé. ¿Qué lo esperan la meta? Algo tan agradable como revivir el trauma del asesinato de su hijo. Son de esas escenas que te pegan el doble si sos padre. De la misma manera que me afectarían a mí, las escenas de amistad, si tuviese amigos. Batman Arkham Knight. Creature of the Knight. La saga Arkham ya viene poniendo la vara de lo inquietante bastante alta. Con situaciones como la del gas alucinógeno del espantapájaros o el asesinato serial del cerdo. Pero hay una misión secundaria que desde el inicio arranca con un susto que no te ves venir. Vos andás piola por la noche de Gotham hospitalizando delincuentes. Y en una de esas tirás un grappling y pum. Te aparece un osferato de la nada. Con un juego de cámaras que... Si venís relajado... Obvio, porque volar es relajante. Te la comes toda. ¿Dónde se ha visto un hombre murciélago en el techo de un edificio? Elden Ring. Manos gigantes. Eh, disculpame, vos no sabés nada, pero el nombre correcto es conocer al fingerkeeper. Mano gran, anda pa' allá. Más peligrosas que salideras bancarias en el conurbano. Bueno, pocas cosas me asustaron tanto como estas manos. Son gigantes. Tienen como 10 dedos. Se esconden en el pasto como trampas. Y también te pueden mirar desde las alturas pegadas a la pared. Son rapidísimas y encima tiran magia. Miyazaki está loco. Y por eso lo amamos. Pero esto es too much. Pueblo Lavanda Pokémon. Esta es conocida y no podía faltar. Pueblo Lavanda es un lugar donde se pueden conseguir Pokémon tipo fantasma. Ya que aquí hay un cementerio Pokémon. Cuenta la leyenda que allá por el año 96, aproximadamente unos 100 niños japoneses se suicidaron a causa de largas sesiones de exposición a la música que suena cuando entras. Una combinación de sonidos chiptune sumado a notas desafinadas para crear un ambiente incómodo hacen el combo perfecto para que quieras salir lo más rápido posible de ahí. Bueno, estas menciones llegan hasta acá. Si tenés alguna más, agregalas y hacemos una segunda parte. Nos vemos la próxima y no te olvides de seguirnos en las redes. ¡Suscríbete al canal!